Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí y vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay fuerza alrededor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Te amo Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás Oh pobre pibe Esas fotos que van a mí Son el tiempo que harás sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Y dirás mí La la, 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 la La, 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 la No hay fuerza alrededor, hay pociones para el amor, donde estás con temor. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol, de la tierra de amor. Muy lejos del sol, de amor. Gracias. 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 Gracias.